Música Palabra de la vida, confío en ti Señor Palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la veintiséisava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56 Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria Para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo Porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo Para que acabe con ellos Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este relato es capital en el Evangelio de Lucas Porque aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén Él toma la decisión de ir a Jerusalén Indica algo muy fuerte Cuando Jesús sabe ya que su vida va a terminar en un conflicto mortal Con las autoridades religiosas Decide ir a la capital central Donde residen esas autoridades Para enfrentarse ahí y denunciarles en su cara El daño que están haciendo al pueblo y a la religión Lo que estaba en juego era lo más serio de la vida Y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento como libertad Para ir de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria Es llamativo que Lucas presenta a Lucas En buena relación con los samaritanos Así lo presenta en su Evangelio y en Hecho de los Apóstoles Como también lo hace el Cuarto Evangelio, San Juan Sin embargo aquí Lucas destaca el rechazo Los samaritanos eran considerados como herejes para los judíos Solo creían en el Pentateuco Y habían construido un templo para ellos en el monte Jaricín Por con su propia liturgia Los discípulos no toleran a los herejes O a los que tienen otras creencias y prácticas religiosas No soportan verse rechazados Y quieren que el cierre arrase a los infieles Pero lo que Jesús no soporta es que los que se consideran discípulos suyos Y quieren unir el Evangelio con la intolerancia religiosa A juicio de Jesús, el Evangelio e intolerancia religiosa son incompatibles Es importante tener presente que esta incompatibilidad Se tiene que aplicar a las muchas situaciones que se nos presenta en la vida Pero sobre todo volviendo a lo dicho al comienzo de este relato Lo fuerte y duro de este texto del Evangelio Es que Jesús, sabiendo lo que le iba a suceder en Jerusalén No duda, no teme, no se pierde Nada de eso Todo lo contrario Jesús se va derecho al enfrentamiento mortal Jesús vio que tenía que decir lo que dijo Una vez que llegó a Jerusalén Y fue y lo dijo todo No se cayó nada Ni buscó escapatorias o justificantes Preguntémonos No es esto seguramente la lección más fuerte y seria que nos dejó Jesús Vemos nosotros nuestro destino firme y claro como lo vio y lo ejecutó Jesús de Nazaret Seguramente aquí en esto radica y se fundamenta la pregunta más dura de responder que tiene Y contiene el Evangelio de Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones